Y ya estamos como todos los días a esta hora en Pura Tecnología con un saludo especial para toda la gente que nos ve en el Perú en Like TV. Telegram se hizo famoso porque era inviolable, que nunca iban a compartir su información y para el conflicto de Ucrania con Rusia, Ucrania ocupa Telegram, porque usted sabe que la comunicación es vital. Siento que el dueño de Telegram, el fundador y CEO actual, Pavel Durov, es ruso. Entonces cuando Telegram pasó a tener, tiene 900 millones de usuarios, cuando Telegram se hizo famoso, llegó el Estado y le dijo, oiga, oiga, necesitamos que nos pase toda la información y todo lo que hablan por Telegram sus 900 millones de usuarios en el mundo. Y Pavel Durov dijo, no, 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 yo no lo voy a hacer porque esa es la gracia de esta aplicación, la privacidad y que no vamos a vender nada, ni una cosa. Y no íbamos a dar a conocer nada de lo que pasaba con las conversiones en Telegram. Esto tuvo que ir de Rusia, se fue con familia y todo y se fue a vivir a París. Bueno, como es tan seguro esto de Telegram, es la favorita de todas las cosas que no se deben hacer en este mundo, están ahí. Entonces hay grupos de todo lo que se imagine, de todo lo que está prohibido, están ahí los grupos. Y se comunican, todos los malandros se comunican por acá. Entonces, como vi en París, le dijeron, oiga, venga para acá. Y lo tomaron detenido. Ya, solucionemos esto, le dijeron, porque si no usted va a ser el responsable, porque aquí hay todo tipo de tráfico, de todo tipo de cosas. Terrorismo, todo, todo se comunican por Telegram porque es inviolable. Entonces nosotros, después de las Olimpíadas y todo lo que nos tenemos que preocupar por el terrorismo, no aceptar esto de que usted no diga que esto es sin filtro y que pueden escribir todo lo que quieran y de todo. Entonces, detenido, yo digo, no, bueno, cuando seguía detenido, bueno, podría ser. Y cuando seguía detenido, dijo, bueno, en realidad tienen razón, vamos a empezar a revisar todas las cosas ilícitas que hay dentro de Telegram, todas las conversaciones ilícitas dentro de Telegram para frenar su uso criminal. Entonces dijo, a partir de ahora se informará los números telefónicos y las direcciones IP a las autoridades en cualquier país del mundo que las soliciten. siguen las novedades con X. X, el otro lado de la medalla, está bloqueado en Brasil. Prohibido usar X por las fake news y todo eso y porque habla mucho, parece, contra Lula y mucha oposición. Bloquearon X en Brasil, o sea, llamaron a todos los cable operadores, a todos los proveedores de Internet, perdón, los Internet Service Provider o ISP, que son los que le dan la conexión, usted tiene que contratar el plan de Internet con alguien. Bueno, a eso le dijeron, activen los filtros, no hay más X en Brasil. Y se cortó X en Brasil. Entonces, tiene 250.000 clientes que tiene Internet satelital con Starlink. Y dijo que, vamos, compren más Internet satelital si quieren tener X y saltarse la censura al gobierno. Y bla, bla, y vamos con la pelea con Lula y todo eso. Después, incentivó a los VPN en Brasil, un furor por los VPN para poder tener acceso a X o Twitter. Perdón. Se acabó la pelea. Llegó y lo más que dijo, ya, en realidad, vamos a llegar a un acuerdo y para que me autoricen a seguir funcionando con X y vamos a ver bien los contenidos y todas las fake news y todo eso para poder seguir trabajando con X. Ya aprovecharon de comunicar otra novedad con X. Cuando usted bloquea a alguien que lo insulta y usted lo bloquea, esa persona, listo, quedaba afuera y nunca más lo podía ver, tenía que crearse otra cuenta y seguirlo. Ya no, ya. Acaba de implementar y lo más que el reino acaba de implementar de que cuando usted bloquea a una persona, esa persona le va a poder seguir leyendo todo lo que usted escribe, pero no va a poder interactuar con usted. O sea, mirando detrás de la ventana va a quedar. Va a poder ver todo lo que usted escribe, todo lo que interactúa, pero él va a estar fuera, va a estar detrás de un video virtual, mirando todo, pero no va a poder interactuar con usted ni con nadie en lo que está en ese tema, al menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sigue la pelea en la Unión Europea versus Apple. La Unión Europea obligó a Apple a cambiar su enchufe, su adaptador que era único, tiene que usar el USB-C que ocupan todo, listo, vamos, cambiemos todo y hagámoslo así, perfecto, pero no van a dar más enchufe, no se preocupen, va a ser todo carga inalámbrica ahora, así que perdieron el tiempo la Unión Europea. La Unión Europea, que se creó en el Chery Investor, dijo no, aquí todo el mundo puede desarrollar programas para Apple y todos los usuarios de Apple tienen que tener la opción de bajar programas de cualquier persona, o sea, está abriendo la puerta para que la gente entre a robarle toda la información con aplicaciones chinas, rusas, porque la gracia de Apple es que todas las aplicaciones pasan al Apple Store, donde cobran ellos y revisan la aplicación por todos lados, por eso tienen la opción de no rastrear, porque cualquier cosa que la aplicación mande para afuera, que no sea lo que usted está contratando supuestamente, se va a bloquear, ¿no? Esa es la gracia de Apple, entonces no tengo virus, no tengo absolutamente nada, 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 y soy feliz, tampoco tengo la publicidad, los juegos, nada. La Unión Europea le dijo, no, tiene que tener, que todo el mundo pueda hacerlo y necesitamos más stories, que los stories hayan gratis, aplicaciones gratis, cada aplicación gratis no es gratis, le está sacando información a usted para ocuparla en algún otro lado, publicidad o quizás qué cosa. Entonces ya hay un par por ahí que bajan aplicaciones solamente dentro de la Unión Europea, ahí están estos dos y los europeos pueden bajar esta aplicación y se van a pringar los teléfonos y todo lo que usted quiera, pero no, ha ido muy rápido esto, entonces la Unión Europea le acaba de decir, señores Apple, les damos seis meses, seis meses para que la corten con su Apple Store, corto y preciso. Loco Mía soy yo, Tour Chile 2024. Hola Chile, somos Loco Mía, y nos vemos muy pronto el 18 de octubre en la disco Z Garden con Kimbo, os esperamos. HBO, que partió con las películas por el T de Cable, no existía antes, hoy día tiene su propia plataforma y la cambiaron a Max, se llama Max hoy día. Entonces acaban de anunciar que incorporan en Max, o HBO, inteligencia artificial. Y ustedes dicen, ¿qué van a hacer películas? No, mucho más sencillo. Todos los subtitulados ahora serán hechos con inteligencia artificial. No saben la pega que es esto. El 91, 92, 93, 1991, 93, cuando muchos de ustedes no nacían, yo tenía un programa que se llamaba Pero de Music, que llegamos a ser número uno en la red, y cuando fuimos número uno en Canal de Televisión en la red, nos echaron. Porque no podía ser que una productora independiente llegara allá, con un, en esa época, un cassette debajo del brazo, y fuera el amor número uno. No echaron. O sea, que nos dio lo mismo porque llegó MTV, así que, chao. Hacíamos videoclip. Pero el éxito que teníamos, porque en esa época subtitulamos todos los videoclips, todas las canciones en inglés, subtitulamos todas las canciones de Guns N' Roses, subtitulamos Michael Jackson. Y era un éxito el programita. No sabe el drama que ellos hacen los textos traducir. Era una pega, pero de toda la semana para salir el día domingo solamente. HBO Max, o Max, ahora soluciona el problema. Todas las traducciones, a todos los idiomas que se traducen, pero se traducen a todos estos idiomas, inteligencia artificial para los subtítulos. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, de donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Estos son los Chromecasts. El más básico, antiguo, el moderno. Chromecast era, o sea, es para la gente que no tiene un Smart TV. ¿Cómo lo hace para ver YouTube si no tiene Smart TV? Necesita un Chromecast. Te lo enchufa en el puerto HMI y listo. Y tiene ahí Amazon, YouTube, Netflix, todas estas plataformas de streaming. Como hoy día, yo creo que ya no existen televisores que no sean Smart TV, Chromecast. Están ya haciendo el hoyo para enterrar el Chromecast. Pero sí tienen Google TV. Google TV, usted puede arrendar películas, series, todo lo que quieras. Google TV aquí no pasa nada, pero en Estados Unidos funciona. Porque tiene televisión de aire también en Google TV. Es casi como un proveedor de TV cable más. Entonces, allá tienen, y también acá en Chile hay, son unos decodificadores. Como en la peltinilla, decodificador. Y ahí tiene, puede bajar usted Amazon, Netflix, todas las plataformas que quiera. Entonces, el Chromecast está siendo reemplazado por esto. ¿Y por qué fue el apuro? Porque hay una que se llama Roku, que está hace muchos años, que es más rápida, que es más eficiente y que está teniendo mucho éxito. Entonces, se actualizan, se botan los Chromecasts y se actualizan estos nuevos decodificadores de Google TV. Los relojes Rolex, afamados relojes Rolex, los Fórmula 1, son tan apetecidos que hay tanta copia, Rolex falsos, que antes usted los miraba, pesaban un paquete de cabritas. Hoy día las copias son casi perfectas. O sea, cuesta mucho diferenciar un Rolex falso de un Rolex original. Salvo que lo abra. Lo abre y ahí se acabó todo, porque ahí está toda la diferencia. Pero a ni un paso más allá los señores de Rolex con la tecnología, para evitar los Rolex falsos, porque usted compra uno por Mercado Libre y, ¿cómo se hace? O no es, tiene que llevarlo a los Rolex. Para evitar eso, ustedes dijeron, vamos a poner un chip, igual que a los perros, igual que a la mascota, un perro que se va a leer con un lector que no van a tener los representantes de los servicios técnicos Rolex. Entonces, usted va a llevar su reloj, es el que compró en Mercado Libre, va a poner ahí, lo van a escanear y le van a decir, sí, ok, ahí está el número de serie, tanto, 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 tanto. O le van a decir, lo siento, tiene una linda copia, que es igual, que pesa igual, porque lo hacen, que pesen igual, que sean todos iguales, pero no son, la maquinaria es distinta. Entonces, le van a poner un chip NFT, que yo dije, ¿cómo un reloj de este que vale más de 10 mil dólares, el que está ahí en la pantallita, cómo le van a poner un chip igual que una mascota? No, no es así. Ese chip NFT, porque ese chip también, con un computadorcito, con el Rolex falso, le van a poner un chip NFT y chao, ¿no es cierto? Y va a ser un Rolex falso con el mismo chip NFT, que va a ir a una página web y va a chequear, y le va a decir que sí, que es original. No, lo van a hacer con el blockchain. El blockchain es el que se ocupa en las criptomonedas, o sea, cómprese un cuaderno, porque no recuerdo si son 20 o 24 claves las que necesita, 20 o 24, o 26 en una de esas, y era una cosa de loco, no tenía una bitera fría, tenía que tener todas esas claves, y anotar un cuadernito, y después poniendo, el blockchain es impenetrable, es el que inventaron los bitcoins, lo inventaron los hackers, para tener una moneda para transar, ¿sí? Es tremendamente seguro, inviolable completamente, y con 20, 20 y tantas claves de seguridad que tiene que poder, es imposible. Entonces, el chip que va a traer el Rolex nuevo, va conectado al blockchain, con todos estos passwords de seguridad, para poder autentificar si es o no un Rolex de verdad. OnlyFans, OnlyFans es una aplicación, hay otra versión criolla también, donde las o los participantes suben fotos de lo que quieran, ahora ganan todo esto si son de alto calibre, ahora si es famosa y con poca ropa, ganan mucho más plata que haciendo películas y todo eso. Entonces, usted dice, pero ¿será tan cierto esto? Yo no sé cuánto gana el usuario final, no tengo idea, nunca he entrado a la aplicación, ni voy a entrar porque no me interesa, pero aquí están los resultados del año fiscal 2023 de OnlyFans. A ver, dicen, Estado financiero asombroso, año fiscal con ganancias para los creadores, ganancias totales de 5.32 mil millones de dólares. O sea, 5.320 millones de dólares fue lo que pagaron personas para ver a otras personas, digamos, con menos ropa. 5.320 millones de dólares pagaron gente de todo el mundo a esta plataforma. Y esto le reportó al propietario un dividendo de un valor de 500 millones de dólares. 500, o sea, póngale los gastos, los computadores, la plata que tienen que repartirle a las que se sacan la ropa. Estos son los negocios del futuro definitivamente. Calladitos. 5.320 millones de dólares pagaron el 2023 para ver a gente con menos ropa. Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Sala desde los estudios de Radio Agricultura, donde transmitimos todos los días sábados su programa La Ruta Inmobiliaria. Si usted quiere adquirir una propiedad, no se pierda nuestro programa, su guía confiable para todos los relacionados con la industria inmobiliaria. Escúchenos cada sábado de 11 a 12 en Radio Agricultura. Y también nos puede ver en YouTube. Descubran las mejores formas de inversión, consejos de expertos y las últimas tendencias del mercado. Prepárense para invertir con inteligencia. La Ruta Inmobiliaria, un programa con grandes, grandes invitados. No se lo pueden perder todos los sábados de 11 a 12 en Radio Agricultura. Este personaje, para quien no lo conozca, se llama Mark Zuckerberg, es el no creador, es el dueño de, o sea, el mayor accionista, el CEO, el que manda de WhatsApp, Instagram, Facebook. Y una cosa que se llama Threads, que no la usa nadie. Él es. No dije que fue el creador porque hay dos señores que dicen que ellos lo crearon y él era el tercer socio y les robó la idea. Bien. Pero lo ha hecho muy bien. Pero más que bien. El problema es que este señor hace 20 años atrás dijo de que Bill Gates y todo esto, y Steve Jobs están todos viejos, están fuera ya, son viejos. Viejos, ok. Pasaron 20 años y la hija le acaba de decir que todos los millennials son viejos. Y él tiene 40 años, o sea, viejo. Y acaba de reconocer y le va a decir, sí, tiene razón mi hija. Tal cual como yo dije hace 20 años atrás que estos son todos viejos, es así. Hoy día, mis empleados de menos de 25 años son más inteligentes que yo y trabajan más que yo. Este señor es el CEO de Volkswagen. Volkswagen es el grupo que más autos vende en el mundo, de hace rato. Volkswagen es Audi, los camiones Mann, Neoplan, Porsche, Volkswagen Autos, Volkswagen Vehículos Comerciales, las combitos de eso y camioncitos, Volkswagen, Bentley, los autos de lujo, Bugatti, el auto de súper lujo y el auto más rápido que existe y todo lo demás, Ducati, las motos, Lamborghini, Seat, una marca de lujo de Seat que es Cupra, los camiones Scania y también Skoda. Ese es el grupo Volkswagen, son los que más autos venden. Este señor está con problemas con el sindicato y es tema nacional en Alemania porque va a echar a cientos de miles de empleados porque no dan los números. ¿Por qué? Porque están fabricando los autos eléctricos en China. ¿Por qué es más barato? El ID.4 y el ID.2 se fabrican en China. Entonces, le está explicando con palabras, la mano de obra acá es imposible de pagar. No podemos, no podemos, no podemos, así que tenemos que achicarnos acá y estamos fabricando en China los autos eléctricos. Y así se viene la mano. Las marcas europeas están fabricando los autos eléctricos en China y los autos chinos se empiezan a fabricar en Europa para así contrarrestar el impuesto, el arancel que le están exponiendo los autos eléctricos chinos en Europa. ¡Suscríbete al canal! Hay un checheno ruso que se llama Ramzan Kadyrov. Ramzan se compró una Cybertruck, es un checheno que participa en la guerra, es el regalón de Putin, el mejor amigo Putin, el mano derecha Putin, el Putin chico. Se compró esta Cybertruck y el artillo le puso una metralleta atrás. Y le gusta hablar de más de este payasito. Este payasito, generala, el general Ramzan, llegó y publicó, en redes sociales publicó que la Cybertruck se la había regalado Elon Musk, pero que se la había regalado Elon Musk al general checheno que está en la cosa con Rusia y el regalón de Putin. Bueno, cuando lo publicó en redes sociales, lo publicó en Twitter, imagínense los saltos que pegaba Elon Musk. Le dijo lo más suave que le dijo, le dijo que era un descerebrado, que cómo le iba a estar regalando a un general ruso checheno que está invadiendo Ucrania una Cybertruck. Le dijo que era un descerebrado, ya que era hasta totalmente loco y todo eso. Pasaron los días y el checheno que parece que de verdad le faltan palos para el puente, y está medio descerebrado, después de decir que le habían regalado a la Cybertruck, dijo, Elon Musk me desactivó la Cybertruck. La Cybertruck. Dice, está mala mi Cybertruck y no anda, no anda. Me la desactivó Elon Musk. Y Elon Musk, de nuevo, le dijo, de todo, pero dentro de todas las cosas que le dijo, que cómo puede ser tan estúpido pensar de que en Estados Unidos una oficina le iban a dejar sin andar una Cybertruck en la otra punta del mundo, donde Rusia no tiene conexión a Internet con Tesla, donde Rusia no tiene cómo conectarse a esa Tesla para actualizar el software, donde Rusia no tiene ninguna posibilidad de tener un servicio técnico para la Cybertruck. Entonces la Cybertruck, claro, no se conecta con el mundo, no se conecta a la Cybertruck, se quedó paránoma. Claro, se quedó paránoma. No hay actualización, no hay nada. ¿Por qué? Porque vive en una cajita de arena, que se llama Rusia, que todos tienen que jugar dentro de la cajita de arena, porque para afuera no hay comunicación. ¿Por qué? Porque todos los animalitos que juegan dentro de la cajita de arena son felices en la cajita de arena y con los animalitos. No ven que al lado hay otro mundo que es mucho mejor y cosas así. Entonces ahí quedó la camioneta, el tontón del checheno, este el general regalón de Putin con la metralleta en el techo. Este pelado, perdón, este señor, se llama John Eve. Este fue el amigo de Steve Jobs desde sus inicios en Apple y fue el diseñador de todos los Apple, de los computadores, los MacBook, de los Airpods, de todo. El Apple Watch. Todo diseñó este señor. Porque Steve Jobs era fanático por el diseño. Este señor, se murió Steve Jobs y bueno, empezaron los problemas, ya dejó de ser el rey y se fue. Ahora no se fue con las manos vacías porque ha invertido 80 millones de dólares en un edificio de full tecnología, un edificio completo para él, de unas personas que trabajan con él, porque está de socio con Sam Altman, el CEO de uno de los dueños de ChatGPT. Y están desarrollando, después del pin ese que no sirvió para nada, están desarrollando algo que no sabe qué es ni cómo es, pero el peli, perdón, John Eve está viendo el diseño de este gadget, de este artefacto que no sabe qué es lo que es, electrónico obviamente, que va a tener ChatGPT y inteligencia artificial. El pin que se ponía en la ropa no funcionó, ya fue desechado. Probablemente van a irán por una cosa un poco más normal. ¡Gracias! 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 El país que más cámaras tiene con reconocimiento facial, cámaras radar, el gran hermano es el Reino Unido Millones de cámaras con reconocimiento facial Y Google Maps no tiene las cámaras, los radares que funcionan para tomar los excesos de velocidad y todo así Hasta ahora, hay una aplicación que se cuelga de Google Maps solo en el Reino Unido Se cuelga en el Google Maps y le indica la policía, las cámaras, los radares, todo ese tipo de cosas O sea, era algo que se veía venir, que tiene la policía, tiene un montón de cosas Ahora ya Google Maps en el Reino Unido ya está con las cámaras, los detectores, los radares y todo eso Locomía soy yo, Tour Chile 2024 Hola Chile, somos Locomía Y nos vemos muy pronto el 18 de octubre en la disco Z Garden con Kimbo, os esperamos Y sería todo en el día de hoy, como siempre les digo cualquier consulta en mis redes sociales Lucho Undurraga Si quiere ver algo de nuevo o algún capítulo pasado que le quedó dando vueltas Suscríbase a mi canal de Youtube Lucho Undurraga, ahí están todos los programas Por mi parte será hasta mañana, a esta misma hora y en este mismo canal ¡Suscríbete al canal!